Bienvenidos a MyJellies, hoy te enseñaré a hacer una esfera de nieve utilizando como molde un contenedor para guardar fruta. Verás lo fácil que es, los pocos ingredientes que se usan y el resultado realmente es original y bonito. Quédate hasta el final y no te saltes la publicidad, de esa forma me apoyas para que siga creando más contenido. Como pudieron ver en la lista de ingredientes, estaré utilizando un sobre de gelatina cristalina que disolveré en medio litro de agua caliente y ya que no tiene ningún grumo, voy a agregar una taza más de agua fría para tener un total de 3 tazas de gelatina. Para la gelatina de leche voy a estar utilizando 12 gramos de grenetina que pondré a hidratar en un cuarto de taza de agua a temperatura ambiente. Dejaré reposar por 7 minutos y después de esto voy a llevar al horno de microondas y ya que está lista, la voy a agregar a una taza de leche caliente. Para endulzar y para que la gelatina tenga una consistencia más cremosa, voy a agregar unas cucharadas de leche condensada. Este ingrediente es al gusto y puede sustituirse por azúcar. Este es el molde que estaré utilizando como base de la esfera. Antes de comenzar a trabajar en él lo voy a engrasar con un poco de aceite de cocina. Aquí estoy poniendo la primer capa de gelatina de leche y voy a dejar que se micuaje para acomodar un poco de fruta. Después agregaré más gelatina para encapsularla y repetiré este proceso hasta llenar la mitad de la capacidad del molde. Separé una parte de gelatina cristalina y le estoy poniendo unas gotitas de colorante azul. Esta gelatina me va a servir para hacer la siguiente capa y voy a repetir el proceso de la fruta. Ahora estoy llenando las figuras que estaré utilizando para hacer la decoración de la esfera y voy a llevar a refrigerar hasta que cuaje. Como les mencioné en un principio, en esta ocasión estaré utilizando como molde un contenedor para guardar fruta. El empaque dice que este es para naranjas y lo único que hice fue hacerle una pequeña perforación para poder introducir la gelatina cuando ya esté cerrado. La primer capa que pondré en la esfera será una gelatina azul y llevaré a refrigerar a que se micuaje. Para que la esfera se vea en 3D, las primeras figuras que voy a acomodar son unos pinos y con ayuda de un palillo de madera voy a marcar unos puntitos para simular caída de nieve y voy a sellar todo esto agregando un poco de gelatina cristalina que voy a dejar que se micuaje. La siguiente figura que voy a desmoldar es la del ciervo. Si ustedes están utilizando un molde similar, lo que les recomiendo es que primero traten de despegar las partes más delgadas y delicadas, como son las patas y los cuernos. De esta forma su figura va a salir completa. Otra recomendación para esta figura es que su gelatina les quede bien firme para evitar que se rompa en el proceso de desmoldar. Y ya que la gelatina de la esfera hace mi cuajado, es el momento de acomodar el ciervo. En mi caso yo lo estoy acomodando tratando de que quede lo más centrado posible. Estoy utilizando matizador en color dorado y lo estoy aplicando en las astas o los cuernos del ciervo. Esto lo estoy haciendo así para darle un toque de color y de brillo a la esfera. Nuevamente agrego más gelatina cristalina para sellar esta última figura y a continuación cierro la esfera y dejo que se micuaje por aproximadamente unos dos o tres minutos. Como la perforación que hice en el contenedor quedó muy pequeña, estaré utilizando una jeringa para terminar de llenar la esfera y llevaré a refrigerar pero en esta ocasión hasta que cuaje completamente. El contenedor que yo estoy utilizando tiene una capacidad de 400 mililitros, así que la esfera si va a quedar un poquito pesada, por eso lo que les recomiendo es que ambas gelatinas las dejen en refrigeración toda la noche para que les quede bien firme y no se rompa ninguna de las dos al momento de desmoldar y acomodar. Si aún no lo has hecho y te ha gustado mi trabajo, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Recuerda que en el canal aprenderás a trabajar con transfer, te enseño técnicas de esculpido, gelatinas originales y para negocio y aprenderás a hacer decoraciones con tela comestible y encontrarás aún más contenido. Si utilizan una esfera similar a la mía, para desmoldar tendrán que tener mucho cuidado y paciente. Lo que hago es apretar un poquito el contenedor para poder abrirlo y retirar la primer parte de él. A la esfera se le formaron unas burbujitas por donde se le introdujo la gelatina, pero éstas se las deshice pasando un encendedor sobre ellas. Espero que la idea de la esfera de nieve te haya gustado y la lleves a la práctica. Recuerda que una gelatina original, novedosa y bien hecha te ayudará a incrementar tus ingresos. A continuación te voy a mostrar el resultado. Si tienes alguna duda, házmela saber en los comentarios. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.